El urocultivo es el arte de cultivar la orina para identificar gérmenes que estén ocasionando una infección del tracto urinario en pacientes con riesgo de infección. La toma de muestra es fundamental para que puedan obtenerse resultados fiables. Las mujeres tienen que obtener la orina después de separar los labios vaginales de manera que el chorro de orina no toque los genitales externos. Los hombres deben realizar la retracción del prepucio de manera que el chorro de orina salga primero. Para hacer este análisis debemos comprar un recipiente estéril de la farmacia. Una vez que tengamos la muestra y llevamos al laboratorio, iniciamos el urocultivo. El urocultivo se realiza en dos partes. La primera parte el examen físico y el examen químico. En la segunda parte realizaremos el examen microscópico del sedimento. Llenamos la probeta con la muestra de orina, introducimos la tira con los diferentes reactivos para hacer el examen químico y luego comparamos con los distintos colores que trae el recipiente de estas tiras reactivos para identificar todos los valores normales de la orina. Esta orina es normal. La segunda parte es el examen microscópico del sedimento. Cargamos dos tubos, cuatro en realidad, cónicos, que se van a introducir en la centrifugadora para precipitar las sustancias más pesadas que el agua y las cuales van a quedar en la punta del tubo cónico y nos van a servir para hacer la revisión del sedimento. Cargada la centrífuga la encendemos, no se debe hacer con la puerta abierta, pero para demostrar por el video hacemos lo siguiente y centrifugamos a 3000 revoluciones por minuto durante 10 a 15 minutos para poder obtener un precipitado. Al cabo de los 15 minutos, las revoluciones bajan y ya tenemos lista nuestra muestra. Centrifugamos cuatro tubos cónicos. Dos son para realizar el examen directo del sedimento y el protis para realizar la tensión de gram. Los otros dos tubos son muestras de referencia para realizar la siembra en el medio de cultivo posterior al resultado del examen directo y el de la tensión de grama. Una vez centrifugadas, sacamos los cuatro tubos cónicos, desechamos el sobrenadante para quedarnos con el sedimento y con un asa de platino extraemos la muestra. Extraemos una, dos gotas a cubrir el portaobjetos para luego tapar con un cubreobjetos. Esta muestra en fresco del sedimento urinario está lista para ser observada por el microscopio. Una vez puesta la muestra, cambiamos al lente 10, bajamos el condensador. Una vez enfocado, cambiamos al lente 40. El número significativo de bacterias para considerar una infección urinaria es de 100.000 bacterias por mililitro. Piocitos, pus y bacterias son los datos más importantes en todas las infecciones urinarias, además de hacer el recuento de leucocitos y la detección de células epiteliales. La presencia de células epiteliales indica contaminación de la muestra por contacto con los genitales externos. Aquí tenemos una muestra coloreada con azul de metileno. Debe permitirse el aislamiento y el recuento cuantitativo desde 1.000 a 10.000 unidades formadoras de colonias, de los gérmenes más comunes. Una vez contadas estas colonias, se sembrará cuantitativamente con una asa calibrada de 1.000 a 10 mililitros en los siguientes medios. Puede ser un medio clet, un agar cromogénico de orina o un agar sangre, un agar maconquay o un levín. La siembra se realiza bajo una campana de flujo laminar. Aquí vemos a la técnica obteniendo la muestra detrás de una campana de flujo laminar. Con el asa obtiene la muestra, siembra en el medio de cultivo. Posterior a esto, realiza las estrías en ambas direcciones. Esto sirve para diseminar las bacterias y obtener un crecimiento como el que veremos más tarde. Una vez sembradas estas bacterias, esterilizamos el asa de platino. Comprobamos que nuestras estrías estén perfectas. Y el próximo paso es llevar el cultivo hacia la estupa a 37 grados centígrados. Para luego, dentro de 24 horas, verificar qué crecimiento tuvo nuestro uro cultivo. Pasadas las 24 horas, podemos encontrar las muestras como las que tenemos acá. Bacterias gram-negativas en medio de Maconkey y Levine. Bacterias como la E. coli. El Stapilococcus aprofiticus. El tercer paso de un urocultivo es el antibiótico. Antibiograma, que es una prueba de susceptibilidad microbiológica que se realiza para determinar la sensibilidad o la resistencia de una bacteria a un grupo de antibióticos. Las técnicas de antibióticos son muy utilizadas en el laboratorio para verificar la capacidad de los antibióticos de detener su crecimiento bacteriostáticos o de matar a la bacteria antibióticos bactericidas. En esta muestra tenemos dos medios de cultivo. Las bacterias sensibles no crecieron alrededor del disco. Se observa un halo en la caja de Petri de la derecha. En cambio, las bacterias resistentes crecieron sobre los discos y los halos que se observan son muy pequeños. Esa es la gran diferencia entre sensible y resistente y este es el famoso antibiograma que se debe realizar siempre como un protocolo para poder encontrar la eficacia en el tratamiento de nuestros pacientes. En un próximo video explicaremos con más detalle cómo se realiza un antibiograma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!